¿Qué es la Comunicación de la empresa Gildan? ¿Siempre en la misma zona de Rionance sigue la expansión? En la zona de Choloma, en todo Choloma. ¿Gildan siempre se caracteriza por la contratación de una buena cantidad de personal durante los años? Así es, en Honduras tenemos ya cerca de 25 mil empleados y estamos buscando 300 plazas el día de hoy, así que invitamos a todas las personas que cumplan con los requisitos que nos ven a acompañar en esta jornada de reclutamiento. ¿Cuáles son los requisitos que Gildan requiere del personal que pueda ingresar? Depende de la posición, pero lo básico para el personal operativo es lo que andamos buscando para plantas de costura. Hoy llegó un promedio desde la mañana de unas mil, un poquito más de mil personas, licenciada. ¿Significa que hay bastante desempleo en el municipio? Pues también sabemos que hay personas que buscan oportunidades, así que estamos aquí para ofrecer las oportunidades para las personas de Choloma. Ahora bien, el crecimiento de Gildan es continuo, ¿no? Estamos creciendo, anunciamos el año pasado la apertura de una planta, la que estamos terminando de abrir, y ahorita con nuestras plantas de costura, así que estamos apoyando el crecimiento del país y del municipio. Hoy buscan seleccionar unas 300 personas. Así es, aproximadamente. Tengo entendido que para el próximo 24 igual tendrán otra jornada. Estamos planificando varias jornadas de reclutamiento para poder seleccionar a las personas más capacitadas para las posiciones que necesitamos. ¿Siempre en varias áreas? En varias áreas, sí. En varias áreas operativas. Choloma es un buen lugar, licenciada, para que pueda crecer la empresa, ya que hay mano de obra y se puede escoger calificada. Así es, sabemos que hay mucha gente con experiencia, así que esa gente es la que buscamos y también gente que podamos desarrollar con nosotros. Las personas que tal vez no calificaran hoy, pues, han tenido un aprendizaje con estas pruebas y pueden regresar. Así es, siempre quedan en nuestra base de datos, así que siempre quedan en nuestro departamento de reclutamiento para poder ser contactados a futuro. Que no son tan difíciles las pruebas para que califiquen. No son tan complicadas, pero aquí está todo nuestro equipo de reclutamiento y nuestro equipo de planta también para apoyar en todo lo que sea necesario. Más que todo, podía pensar que son ver las habilidades de la persona, ¿no? Así es, son las habilidades de la persona y para ver también si puede aplicar a las posiciones que están buscando. ¿En estas jornadas, siempre en los parques, ustedes buscan personales, no, que llegan? Sí, siempre hay apertura para que las personas puedan llegar y presentar su currículum en cada una de nuestras plantas. ¿Ya tienen una buena base de datos? Tenemos una buena base de datos. Hoy con este grupo importante de personas estamos creciendo. Entonces tenemos un buen grupo de donde poder seleccionar el personal. Gracias por ver el video.